Ignacio León, cierto director de Dineco. ¿Cómo está Ignacio? Bienvenido. Adelante por favor. Y a la reina de Antofagasta, actual reina Jocelyn Talamilla, actual reina de nuestra ciudad de Antofagasta que nos visita en el día de hoy. ¿Cómo está Jocelyn? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá y ya empezando este verano para poder entregar la corona. Así que invitar a todos para que ya vayan... Ya empezaron las inscripciones, así que vengan acá a inscribirse a la municipalidad. porque va a estar muy entretenido este verano. Es bueno lo que nos comentas, Jocelyn, acerca, por ejemplo, el incentivo que tienen que tener todas las jóvenes y los jóvenes que quieren participar de este certamen. ¿Cómo lo pasaste tú en este año de reinado? Este año fue fabuloso. Traté de hacer hartas actividades. Fui también a Santiago a representar a Antofagasta como mi Chile. Así que vengo llegando de allá. Obviamente por esto mismo, por esta tan linda experiencia, invito a todos que se inscriban. Invitar a todos que se inscriban, ¿cierto? Y es por ello que tenemos también a Ignacio León. Gusto saludarte, Ignacio. Muchas gracias por la paciencia también. Bueno, tuve el privilegio de verlas, FIARA. Realmente creo que van a tener que empezar a hacer clase usted a las personas. Tenían un buen dominio de las olas. Bueno, recomendarle a todos los hombres y mujeres de 17 a 29 años que se inscriban hasta el 21 de enero para las candidatas a rey y reina de Antofagasta. Ignacio, ¿cuáles serían más o menos los requisitos que deberían cumplir las personas que participen? El requisito es incluirse en su categoría hombre y mujer de 17 a 29 años. Ningún otro requisito más. Solamente tener las ganas, el ánimo de representar obviamente a Antofagastinidad y a su población, a su villa, a su punta vecino. Eso es lo que estamos tratando de recuperar. Haciendo una fuerte campaña de mar a cerro, ¿no es cierto? Y de norte a sur para que podamos tener a la mayor cantidad de representantes de la belleza tanto masculina como femenina de Antofagasta. Y contarles que el certamen va, termina la inscripción el día 21, el 22, la elección de los 10 candidatos hombres y los 10 candidatos mujeres que van a acompañarnos durante cerca de tres semanas en todas las actividades propiamente tal que tiene el certamen. Desde actividades sociales, ¿no es cierto? Hasta actividades ya masivas. Una va a ser el 24, donde se va a presentar el traje de noche, el día 31 los trajes de baño. Y cerramos el día 6 con ya el baile y la coronación obviamente del rey y reina de Antofagasta para ya estar disponible para el 14 cuando se celebra el aniversario de Antofagasta. Ya tengamos nuestro rey y reina para que nos pueda representar ese día. Ignacio, es importante señalar que a pesar de que son varios requisitos que se piden para poder presentarse a este concurso, también es importante señalar que aquella persona que sea elegida va a tener un rol importante dentro del trabajo que se realiza en nuestra ciudad durante el próximo año, participando en distintas actividades, como hemos visto a Jocelyn que ha estado presente en cada una de ellas, impulsando cruzadas y también realizando trabajo social en pos de mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Claro, es por eso que nuestra alcaldesa ha dado la posibilidad al área de desarrollo social, el área que me toca dirigir a mí, la IDECO, y ahí está emplazado el concurso, porque la idea es que los candidatos, hombres y mujeres, los que ganen, nos puedan ayudar durante el año en una serie de campañas sociales que tenemos a lo largo del 2015. Así que estamos muy contentos con el reinado que tuvo Jocelyn y obviamente estábamos conversando antes de ya la entrevista que ya tiene un poco también de nostalgia, de dejar la corona y eso es parte del proceso de ser reina, ¿no es cierto? Un año de reinado y ahora ya hay que darle paso a otra reina que ojalá tengamos una gran cantidad de inscritos, ya llevamos varios, y los que quieren tener más información sobre las bases o cómo inscribirse en la Dirección de Desarrollo Comunitario los esperamos o si no, pueden bajar las bases desde la página web del municipio o meterse al Facebook de IDECO o al Twitter, cualquier red social puede estar informado sobre cuáles son las bases del concurso y los requisitos más en detalle. Entonces por eso vamos a hacer la invitación, ¿cierto? Para todos los amigos que están en la casa de participación de Jocelyn para que puedan invitar a los jóvenes de nuestra ciudad, a los jóvenes también para que se inscriban y puedan participar. También contar la experiencia que es tan importante, por ejemplo, uno saca más personalidad, más seguridad también, te sientes distinto porque vives una experiencia muy bonita y compartir con otros jóvenes, digamos, y además una experiencia inolvidable. Así es María Esther, es una experiencia que uno la vive a concho porque todo lo que es obra social, por lo menos este año se va a hacer harto de ir a distintos hogares, al hospital, por ahí me contaban ya adelantando algunas de las cositas que se vienen, así que uno de esas cosas las vive y también eso va a incentivar más a que tengan el trabajo durante el año y una cosa que hay que recalcar, que es lo que decía, no hay mayores requisitos. Están de 17 a 29 años, pero pueden tener hijos, pueden ser hasta casados. Entonces invitar a todos porque antes siempre uno decía, no, yo ya estoy casado, no, es que tengo hijos, ya no puedo, no. ¿Tiene mucha la duda con la mamita? No, ahora... ¿Cierto? ¿Pueden ser madre sostera, pueden tener hijos, pueden estar casadas? Claro, al ser concurso regional no hay mayores requisitos en ese sentido, así que este año se abre también a las personas casadas, qué rico poder también que ellas, ya uno de repente se casa joven, qué rico que puedan participar, porque no, no pude porque me casé a temprana edad. A temprana edad. No, ahora no. Muy bien. Jocelyn, queremos agradecer por haber estado con nosotros en el día de hoy acá en nuestro móvil incentivando a los jóvenes que se inscriban en el concurso de una reina y un rey para Antofagasta y también al director de Dideco, ¿cierto? Ignacio León, que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, y ojalá que sean muchos los inscritos para que así, bueno, es difícil la decisión de dejar 10 entre tantos, pero trata de buscar el candidato ideal que represente, por supuesto, la Antofagastinidad. De todas maneras. Un llamado finalmente a toda la ciudadanía que se informe, porque tenemos una parrilla de verano realmente espectacular, con muchas actividades completamente gratuitas para la familia, así que los invitamos a que puedan visitar nuestra página web, el Facebook de Dideco. Ahí está toda la parrilla programática para que lo pasemos muy bien este 2015. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, por favor. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nosotros continuamos acá en el móvil porque tenemos a más invitados. Ustedes saben que en nuestra ciudad se están realizando diferentes actividades en el verano y una de ellas es Psicosur. Así es, se han desarrollado con bastante éxito y nos acompaña esta mañana Claudio Ortiz, el exactor de la Compañía de Teatro Antofagasta. Hola, bienvenido. Luis Antofagastina, para que nos cuenten un poco de qué se trata la obra, dónde se presentan y una invitación, por supuesto, para el público. Sí, invitamos a todos hoy a las 20 horas en el Teatro Municipal de Antofagasta. La obra se llama Algo que no era. Es una comedia de ciencia ficción. Para que nos cuenten un poco con respecto a la percepción que se tiene, ustedes vienen desde afuera, de presentarse totalmente gratis, aprovechar distintos escenarios que tiene la ciudad de Antofagasta para llevar el teatro a todas las personas. Eso, la verdad que nosotros venimos de Buenos Aires y a todo el grupo nos pareció muy interesante cómo está abierto el espacio, la gente se nota que está acostumbrada a ver teatro y es muy lindo eso. Estuvimos en Calama el domingo en una sala de 500 personas con mucho público. La verdad que es muy lindo. Vamos a conocer un poquito las impresiones también de las mujeres del equipo, ¿cierto?, que nos visitan en el día de hoy. ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Desde cuándo que se encuentran en nuestra ciudad ya exponiendo estas obras? Hola a todos, mi nombre es Sofía García, yo soy directora de la obra María Teresa y Danilo y llegamos ayer, tenemos la función hoy a las 10 de la noche en el Parque Croata, quedan todos invitados y después volvemos mañana a Santiago, es un paso cortito porque estamos en el Santiago 1000 allá en el Teatro del Puente, así que venimos con un esfuerzo fugaz para venir a mostrarles esta obra a todos ustedes con mucho cariño, así que los esperamos. En el Parque Croata, ahí con el viento acompañándonos y una obra que habla de la pedagogía, contada por una profesora y su hijo. Es una obra que hemos tenido la suerte de estar viajando, demostrándola y que habla de la educación desde un lado especial, que es sensible y viene desde la parte de una madre con un hijo que su hijo quiere ser profesor y su madre le dice que no lo haga porque las condiciones laborales, como ya sabemos en nuestro país, para los profesores son difíciles. Así que ahí es una comedia también contada desde otro lado, así que todos los profesores y la gente que trabaja en la educación se va a sentir identificada, así que, y todos, niños también, así que quedan todos invitados para hoy día. Bien contingente esta obra de teatro entonces con lo que estamos pasando en nuestro país también, así que una obra sin duda para poder hacer la invitación. Reiteramos horario y lugar. Parque Croata, hoy a las 22 horas. Muy bien, seguimos conversando con nuestros invitados. Por supuesto que el Teatro Psicosur lo bueno que tiene es que trae compañías de teatro de distintas localidades. Alicia, tú vienes desde Paraguay. Permiso, me voy a poner aquí. Así es, hola, buen día a todos. Soy Alicia Guerra y dirijo la obra La Noche del Ángel, que es de un autor italiano, Furio Bordón, que trae la Fundación Teatro Arlequín de Paraguay, que es uno de los elencos que más ha venido a Psicosur a lo largo de todos estos años, en estos 17 años de muestra, creo que vino 14 años. A mí es la segunda vez que me toca, estoy encantada. Y bueno, esta noche nos presentamos en el Colegio San Agustín, en el sector norte, el Parque Nicolás Tirado, puede ser, así se dice. Y a las 20 horas, los esperamos a todos. La obra es hermosa, por lo que dice, por lo que pasa, por supuesto. Es un drama, tiene sus toques de humor, pero es un drama. Y es el encuentro en una noche de un actor consagrado que se encuentra con su hija psicóloga y habla de todo ese trasfondo de cuánta influencia tienen los adultos en la vida de sus propios hijos, cómo les cargamos esas páginas en blanco que son los niños y cómo les tiramos nuestros traumas y nuestras miserias humanas y que aún así sobreviven los niños. Pero subyace el tema del maltrato infantil y también el mundo del teatro, habla de eso, ¿no? Y por qué una hija psicóloga no quiere ser actriz. Y bueno, es una mezcla, es una relación padre-hija muy buena y que puede pasar acá en Paraguay, en cualquier parte. Es muy universal la obra. Bueno, tomando problemáticas que también existen en nuestra sociedad. Así es, vamos a continuar conociendo ciertas obras que se presentan también en los diferentes sectores de nuestra ciudad para hacer la invitación a usted que está en la casa, que disfruta mucho de este mundo del teatro y del Festival Psicosur en nuestra ciudad. Estamos con Rubén Iriarte también para comentar sobre la obra de teatro. Directamente de Jujuy. Sí, de Jujuy, Argentina. Venimos con esta obra que se llama Casa de Piedras. Es una obra de un autor jujeño. Es la obra ganadora del año pasado de la fiesta provincial del teatro en Jujuy. Y es una comedia dramática que habla de la vida de la cultura aba guaraní, de los chahuancos, los matacos, los chiriguanos, de nuestro noroeste argentino y parte del litoral. Y está basada en un hecho real que es el relato de Facundina Miranda que le hace a un antropólogo acerca de todo ese momento de su vida que ha transcurrido. Y bueno, eso se convierte en una obra de teatro y es la que nosotros vamos a poner en escena para todos los... ¿Cómo se dice? Antofagastino. Antofagastino. Ahí está, para ellos. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Encantado de tenerlo acá con nosotros. Por favor, pase por aquí para poder hacer la última invitación acá con Claudio, ¿cierto? Para... Encargado, parte de la producción de lo que es este festival, ¿cierto? Para que reiteremos la invitación y además a todos los amigos en la casa que puedan conocer los horarios, la obra de teatro, lugares, ¿dónde? Antes de decirte que hoy a las 8, en el Parque Croata, antes de la obra de María Teresa y Danilo, hay una obra de teatro infantil, ya que este año se ha privilegiado también presentar teatro infantil no solo para adultos. Tenemos tres montajes de teatro para niños. Uno de ellos se presenta hoy día en el Parque Croata, que es la pandilla del arco iris. De la compañía de teatro Arlequín, de Antofagasta. Y a posteriori pasamos a ver a las 10, la obra María Teresa y Danilo. Bueno, hay que referir que también, no solamente en Antofagasta, en los cuatro escenarios, Pedro de la Barra, Croata, el Colegio San Agustín y Teatro Municipal, hay obras, sino que también en toda la comuna, o sea, perdón, en toda la región, ya que este es un proyecto financiado por el FNDR, por el gobierno regional, por lo cual tenemos en todas las localidades de nuestra región de Antofagasta presentaciones de obras de teatro. Hoy día, por ejemplo, tenemos en Calama, en Calama todos los días hay una extensión de Psicosur, junto con lo que va a suceder en Antofagasta. Hoy día está la tía Carola, de los contadores auditores, en el Teatro Municipal de Calama a las 21 horas. En Mejillones está el Milagro en el Mercado Viejo de la Sudamerican Teatro, también a las 21 horas. Y en Taltal tenemos dos obras, una que se llama Impropulsión, de la Compañía Pájaros de Fuego, a las 18.30, y la Perra Celestial a las 20.30 de la Pacha Teatro de Iquique, en el Centro Cultural de Taltal. También, como te puedo contar, ha sido ya, esta es la quinta noche, quinto día de jornada de festival, nos quedan dos más. Ha tenido un marco público muy bueno. Siempre en el Croata es un lugar abierto, en que hay mucho público, en el municipal, pero la barra siempre lleno. Y bueno, seguir con la invitación de continuar con nuestro festival, apoyándolo. Este año hemos hecho un esfuerzo, que tenemos 21 compañías y 23 montajes mostrándose. Y bueno, esperar que las autoridades sigan apoyándonos, también la empresa privada, que de una vez portadas podamos tener un lugar público, como el Este Parque Croata, adecuado para el teatro, que se refaccione. Ya llevamos 17 años haciéndolo ahí. Entonces, es como ya hora de que ese lugar, que tanto le gusta a la gente y también a los teatristas, presentarse, tenga más fuerza. Tenga una bonita, una fachada para todo lo que es el arte, no solamente el teatro, sino que para todas las actividades culturales. Para todas las actividades. Bueno, queremos, Rubén, dígame. No, decir que la función de Casa de Piedra, para hacer el Teatro de la Perro de la Barra, a las 20 horas. Me falta para decir eso. Eso es hoy. Eso es hoy, sí, sí. Perfecto. Queremos agradecer, ¿cierto?, a cada uno de nuestros invitados en el día de hoy, las obras de teatro. Ya saben, la información donde pueden conocer los horarios y los lugares. Así que, con esto, Dayan, nosotros... Y todo más encima, gratuito. ¿Qué más podemos pedir? Así es, acercando la cultura y, por supuesto, el teatro, a toda la comunidad de la región de Antofagasta, lo señalábamos. No solo es aquí, sino que también se recorre la región para acercar a todas las personas a este arte y, por supuesto, también para que tengan muchas cosas que hacer. Esperemos que este festival, el Psicosur, continúe desarrollándose en Antofagasta. Es el desafío grande, ya que cada vez son mejores las obras y los montajes que se van presentando y también la recepción del público. Esperemos que tengan un lleno total, que les vaya súper bien esta noche. Así es. Para y estar... Nosotros nos vamos hasta... Y falta una frase célebre del teatro, ¿no? Y mierda, mierda, mierda para todos estos días, ¿ah? Muy bien. Con esta frase célebre hacemos contacto de inmediato con ustedes. ¿Quién está ahí, está don Cristian o Katy San Martín? Estoy yo, mi querida María Esther Martínez y Dayan Márquez, ¿ah? Primero que nada, felicitarlas por el contacto, ya que hay actividades para toda la familia, desde Ignacio León, también junto a Jocelyn Talamilla, nuestra actual reina de Antofagasta, 2014. Actividades para este verano 2015 que tiene la Municipalidad de Antofagasta y también este festival que totalmente es gratuito para toda la familia y poder disfrutar de la cultura también en nuestra región. Así es pues Cristian, tenemos muchas sorpresas para esta mañana de día miércoles. Así que lo dejamos... Se viene, se viene. Mientras nosotros preparamos lo próximo que tendrán por usted. Prepárate para el baile Cristian Lee. Nos vemos más ratito. Chao chiquillo. Chao. Yo le voy a plantear un desastre.